Enzo ¿Cómo va todo? Bien, hay gente, hay bastante gente Escuchame, ¿vas a venir? Mirá, yo no te prometo nada porque realmente tengo la cabeza en cualquier parte Está bien, me imagino, está todo bien Me encantaría que vengas, pero te banco, olvídate Andy y Huevo, ¿ya llegaron? Sí, están acá ¿Y a qué hora empieza la entrega de premios? Y 45 minutos, más o menos Bueno, mira, yo voy a cruzar los dedos por vos, hermano, y te deseo lo mejor, ¿sabés? Dale, bueno, bueno, gracias Cualquier novedad, yo te llamo, te mando un beso Dale, te mando un beso, chau Hola, amor Juana, ¿qué haces acá? Te vine a visitar, nada más Juana, te pedí por favor que no quería que vinieras a casa, te lo dije bien claro, ¿no? No tenés un buen día, ¿no? ¿Tuviste problemas con tus hermanos otra vez? Mi amor, vos no tenés que pensar en esas cosas Vos tenés que pensar en las cosas buenas que tenés en la vida Tenés que pensar en mí, por ejemplo, que me estoy recuperando para vos Porque seguimos siendo marido y mujer todavía No, no somos más marido y mujer Y no lo pienso volver a discutir, Juana, te lo dije No somos más marido y mujer Sí, yo sé, yo no quiero discutir Yo quiero estar bien con vos No me quiero pelear con vos ¿Entendés? Sí, ¿a qué viniste? A verte Yo sé que te hice mal y que tengo problemas Y lo primero que hace una persona para curarse es reconocer que tiene problemas Y yo me voy a curar Voy a seguir al pie de la letra el tratamiento que tengo que hacer Porque yo voy a ser la mujer que vos necesitas Yo quiero volver a ser la mujer que vos necesitas No, no, no vas a ser mi mujer No vas a ser nunca más mi mujer, Juana, ¿sabés? Así que aprovecho, ya que viniste, para darte esto Y terminemos con esto Terminemos con esto acá, Juana Es lo mejor para los dos, es lo más sano Pero yo te necesito, mi amor Pero yo no, entendelo, yo no te necesito, Juana El único hombre que yo amé en la vida Yo te necesito, mi amor Yo no te necesito, toma Y basta Tomá Te vas a cansar de esperarla Porque ella no va a volver Y te vas a quedar solo Por tu culpa Por tu culpa vos te vas a quedar solo Y ella no va a volver Te vas a quedar solo Andate, Juana Te vas a quedar solo Andate, Juana Solo te vas a quedar La obra hay que mirarla de lejos, viste, para apreciar ¿Qué mirás? Tenés que mirar esta, nena Esta es la nuestra Sí, sí Yo le hubiera hecho los pelos como más paraditos ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Que digo que los pelos le hubiera hecho más parados ¿Yo qué te dije? No, pero no lo pensé Pero te estoy haciendo un chiste Me siento muy mal En el estómago Ya sé, ese es el debut El debut En Los Neves es el debut Pero está muy bien ¿Por qué pusiste Diego? Porque los artistas usan pseudónimos Claro Todos usamos pseudónimos Yo, por ejemplo, mi pseudónimo artístico es Huevo Pero soy José Vela ¿Su novia está? Me encantaría conocer Les voy a pedir un papel A ver, chicos Hay mucha gente acá Como para que ustedes estén haciendo papelones acá también ¿Dejá de gritar? Carajo ¿Leo no venía? No, Leo no venía porque estaba... Sí, va, no sabía Está con alma, con... No me sacó uñas Está con chilombado con eso Igual no te pregunto Si vos te llevan en el scooter Así que tenés un casco para ella No, no te das ilusiones porque todavía no ganaste O sea, nada Ya lo hablamos Les puedo pedir un favor Lo están mirando todo el mundo Así que les pido, por favor No empiecen de nuevo Porque ya es bastante en casa Para que ustedes hagan acá La voz Lindo, che Que le da la luz acá Justa Para apreciar la obra, ¿no? Porque la luz es fundamental No entiendo mucho De lo que está partido ahí Medio En dos partes, ¿no? Nos gastamos ahí, en el jardín Mientras los regadores nos empapaban Y fue el beso más hermoso de mi vida Cuando yo hable con Juana Es muy probable Que tengamos que irnos ¿Cómo irnos? Sí A ver Laureano no me va a perdonar nunca Que lastima a su hija ¿Eso tiene que ver con tu secreto? Eso que no me contaste Sí No puedo dejar de pensar en Alma Ahora más que nunca Sé que ella es la mujer de mi vida Pero el destino juega conmigo Y ahora no puedo hacer nada Para escaparme de lo que yo mismo planee Ahora tengo que llegar hasta el final Para salvarme Pero por sobre todo Para salvar a mi hijo Mi primer hijo El nieto del hombre Que mató a mi viejo Alma Deja que yo te la alcanzo Eh, dos Gracias Pensé que no venías Me iba a perder el premio Champagne ¿Te parece esta hora? ¿No? No me dejo Mucha burbuja ¿No? Sí Acepto Salud Salud Por mi primer premio ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno Sí, sí Les quiero agradecer nuevamente que se hayan acercado a nuestra institución para este evento tan pero tan importante para todos nosotros Y bueno, ya tenemos los resultados de este certamen, de este concurso de dibujo y pintura Y atención Que los premios son La estatuilla Pero además el ganador Se va a llevar 15 mil pesos en efectivo ¡Quince mil pesos! ¡Bravo! Y además la posibilidad de presentar sus obras en la Bienal de Arte Nacional Bueno, vamos a pasar a decir quiénes son los ganadores de este concurso El tercer premio es para Amaneceres, de Paola Pichinelli ¡Bravo! ¡Bravo Pichinelli! ¡Bien! ¡Bien! Bien, el segundo premio es para Lluvia de Agosto, de Enrique D'Angélico ¡D'Angélico! ¡Bravo D'Angélico! ¡Buenísimo, buenísimo! Y bueno, continuando, y ahora viene así, algo muy... Lo que están esperando todos, el primer premio Pero, quiero hacer una aclaración Es la primera vez en 13 años Que se da con el primer premio Un empate ¡Oh! Sí, nos hemos puesto de acuerdo Para que justamente El primer premio sea compartido por dos obras Y ellas son ¡La espera! ¡De Frida! ¡Fuertes aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Ustedes con su voto van a decidir cuál de las dos obras va a salir premiada. ¡Bravo! ¡Bravo! Te quería contar todo lo que hago acá. No sabés, la estoy pasando más bien. Vamos, hacemos las peleas, después la nota para la tele, la gente me pide autógrafo, las fotos. ¿Y no extrañás? Sí, mal es que extraño yo. Yo también te extraño, mucho. No veo la hora de que vuelvas. ¿Y cuándo termina la gira? ¿Ya se sabe cuándo vuelven? Me parece igual que no voy a volver yo. ¿Cómo? Decirle al tío que se le pasa algo al contador. O a alguien de su familia, yo mismo lo voy a venir a buscar y lo voy a matar. Porque me tienen las pelotas llenas, ¿le quedó claro? ¿Por qué no se lo decís vos? Es lo que estoy intentando, idiota, ¿no te das cuenta que no está? Perfecto. Gracias por esperarme, soy muy amable, ¿sabés? ¡Eh! Dos horas para contar 40 votos, viejo. Apuremos el tema, que... ¿Cómo dejas el papelón en el santuario, te echaste una palita, listo? El ganador o la ganadora es, y por solamente tres votos, nuestra amiga Frida. ¡Ah! La puse en peligro. Alma terminó secuestrada por mi culpa. Gómez Acuña está decidido a encontrar al hijo de Roque Sosa. Y Alma está sufriendo las consecuencias. Mamá no se fue porque quiso, se fue a México porque Laureano la obligó. Le dijo que iba a matarnos, viejo. La amenazó con matar a sus tres hijos, por eso mamá se fue. Le quería decir que hablé hoy en la mañana con Segundo. Ah, qué bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo el vengador anónimo? Sí, el vengador anónimo dijo que está muy bien y que no piensa volver. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se va a quedar bien? Sí, él tiene que volver acá. ¿Pero qué querés que vuelva? ¿Por vos o por él no entiendo? ¿Es un chiste? No. ¿Querés que pinte un retrato tuyo? Sí. Perdón, me lo entiendo. ¿Te animás? Oh, no. No. ¿Estás listo? Sí. ¿Vos? También. Buenísimo. ¿Qué le pinta así? No. Así. ¿Qué le pinta así?